Cyclops. ¿Qué es un Cyclops? Ni idea. Viendo la nave parece que estábamos como en combate o algo así, pero recuerdo que dice que la causa de la destrucción de la Aurora es desconocida. Pero sí, tenemos que llegar a esa nave. Perfecto, fue justo aquí donde estábamos. Ah, tengo la cápsula esta en mano. Primero que todo, por agua. Ah, heladero saco. Necesito heladero saco. Pez corazón, le voy a decir yo. Sí. Claro, saco de qué nombre. Eso no... No hay manera que yo me acuerde de eso. Herramienta de reparación. ¡Claro! Lo que está dentro de la cápsula. ¡Ay, yo soy imbécil! Ok, tengo... Primero, agua. Sí, tengo que tener agua. Ah, traje anti... eso. ¿Cómo es? Radiación. Y luego vamos por... Para repararse esa cosa. Bien, bien. Ya tenemos las prioridades listas. Vamos por el... Pez corazón. Los peces corazones, ¿dónde están? Necesito agua. Oh, ahí está. Te vi. Te vi y no te suelto el ojo, ¿eh? Te vi, te vi. Espéame, que si no... No, 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 no. No le metas al nitro. Oh my God. Oh my God. Esos peces, te digo, esos peces se ven violentos. Tiene que haber uno más por aquí. Uy, uy, uy. ¿Qué hay aquí? Ok. Ok, mira. Mira, esto es por sobrevivencia. Sí, ven acá. Oh, fuck, man. Oh, shit. Acércate que te doy. Te doy, ¿ah? Te doy. Te doy, puto. Te doy. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Aléjate. Shit. Ya, man. Déjame. Yo no te he hecho nada. No, ese era un arbusto. Ah, bueno. Oh my God. Qué miedo con esos bichos. Ok, sí, tengo que reparar estas cosas. Herramienta de reparación. ¿Cómo no lo pensé antes? Yo como que, ¿qué tengo que reparar? ¿Qué es un normal que soy? Ok. Eso, ¿no? Ey, ey, ey. Tranquilo, tranquilo. No te mueres, brother. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya. Ya hay agua, ya hay agua. Calma, calma. Ya. Cool. ¿Estás bien? Fuck, man. Qué susto cuando hacen eso. Ok. Vamos a ponerlo en el 2. Alright. Vamos a reparar esto. ¿No metas el dedo, pendejo? ¿Cómo va? A ver, repara, repara. ¿Qué más hay que reparar? Esto es para que ya déjese estar prendido en fuego, man. Radio. Escuchemos. Esto es un error. Distrito civil recibe. La operación de rescate será dispuesta a una locación en 9. 9. 9. 9. 9. Hours. Continúe a monitorear transmisiones de emergencia de otros podes. Ok. En 9 horas me van a rescatar. Entre comillas, ¿no? Continúo buscando transmisión de emergencia. Ok. ¿Qué más hay que reparar? Nada. Acá suelo evacuación. Estaba correcto. Ok. Bueno, ya no me sirve esta porquería. Entonces, el traje de antirradiación. Malla de fibra. ¿Dónde se consigue la malla de fibra? Ah, ok. La muestra de alga. Hay que cortar el alga. Pero antes tomar la semilla de alga. Y así vamos a tener nuestro... Ah, no. El plomo. Fuck, man. El plomo. Ok. Plomo, plomo. ¿Dónde se consigue el plomo? ¿Dónde? Ah, no. Ah, ja, ja. ¿Dónde se consigue el plomo? Y tengo uno. Espera. Si tengo uno. Si, pero no me dice su origen. Hubiera sido genial saber dónde saco el plomo. No encuentro el plomo, pero hay que seguir. Si, que vamos a buscar. Agua. ¿Plomo? Si. Está todo. Peces muertos ahí que tiré. Ajá. Oh my god. Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, brother? Vente. Dale con calma, ¿ah? Son dos. No se vale. Así no. Así no juego. Pero ya. Vete. Ay, bro. Ya sé. Ya sé. No me lo recuerde. Eso es rápido. Epale. Ahí está. Vente. Uno. Ahí veo otro. No me está siguiendo. Sí, sí, me está siguiendo. Claro que sí. Oh. Espérate, espérate, espérate. Venga, venga, venga. 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 Que con esto no voy a necesitar más agua en toda la vida. Obviamente sí. Ay, me estaré lleno. Chicos, lárguense. No me molesten. Wow. Esas rocas se mueven. Estas rocas se muestran una entrada de la caja cerca de 90 metros. Levanta a un bioma no conocido. Enviado a un bioma no conocido. Oh. Ok. Aquí es donde tengo que meter a mi amigo. La bombita flotante. Vaya, vuela. Y los tubos. Oh, me acabé todos los tubos. No. Hola. ¿Qué son ustedes? Flotador. Este juego tiene... Es muy real, es muy real. Este juego es real. O sea... Es verdad. La presión... Ya cuando pasas a cierto punto, la presión te jode... Te presiona mucho los pulmones y es mucho más difícil respirar. Pero ahora... Creo que uno llega a un punto donde... Simplemente no puedes respirar bien. O no puedes estar vivo si no es con un traje. Y sí. No me ha matado todavía la radiación. Todo cool por ahora. Tengo que ver cómo encuentro el maldito plomo de todas maneras. Ok. Vamos a ir para acá. Pero primero tengo que... ¿Qué demonios son ustedes? Yo creo que ustedes no hacen daño. Al menos eso quiero creer. Vale, pero ya... Ya no tengo... Ok. Dejen la bulla, men. Cállense. Una forma de vida. No quiero una forma de vida. Quiero plomo. Llamen. Dame plomo. Una piedra. Plomo. Yes. 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 Okay. Plomo. ¿Es necesario buscar otra cosa por ahora? Creo que no. Okay. Agarro mis cosas. Me largo porque necesito el traje ese. Y vamos a usar el traje. ¿Dónde está? Boom. Oh, yeah. Vale, está tomando mucho tiempo. Okay. Ahora... Oh, ya lo tengo. Caco antirredación. Guante antirredación. Cool. Perfecto. Entonces creo que ya podemos acercarnos a los lugares estos. Esto me lo voy a llevar porque lo voy a usar inmediatamente. Bien. El titanio. Debería hacer algo con el titanio, la verdad. Una parra de titanio con el... Okay. Vamos a hacerlo. Shit. Eso es mucho titanio. Sí. De esa manera puedo guardarla. ¿Sí? Ya que para que no esté haciendo tanto espacio. Estos hongos están tomando mucho espacio. Tenemos estos dos. Las letras modificables. Que son... Litio. Litio. Uy. Litio, ¿eh? Ventana. El litio también es necesario. Pero nuevamente, el litio vendría siendo... Algo que... No sabemos... ¿Cómo se consigue hasta que lo busquemos? No me ayudan en nada. Pero estorban. ¿Dónde está la basura? Aquí debería haber... A ver. Ya. Sean libres. No. No. Gracias por ver el video.